Desde el surgimiento de los primeros dispositivos modernos de realidad virtual, hubo gente que dijo que esta industria no tendría futuro. Incluso hoy en día hay quienes dicen que la realidad virtual está muriendo. En este video vamos a hablar un poco de la equivocada que está esta gente. 2020 está siendo un año espantoso para muchos, pero la industria de los videojuegos en realidad virtual es una excepción. Desde diciembre del año pasado los videojuegos en VR vieron un crecimiento aceleradísimo en calidad. Todo empieza con Boneworks, juego desarrollado por Stress Level Zero. Antes de Boneworks la mayoría de los juegos que salían en realidad virtual no contaban con una historia para seguir o con escenarios con los cuales pudiéramos interactuar directamente. Muchos juegos como Beat Saber o Gorn eran y siguen siendo divertidísimos, pero no dejan de ser una demostración bastante básica del potencial que la realidad virtual tiene. Hay excepciones, claro, como por ejemplo Loneco, un juego de 2017 que contaba con una historia interesante, mecánicas de movimiento excelentes y gráficos que al día de hoy siguen siendo espectaculares. Pero a fines de 2019 fue cuando todo cambió. El equipo de Stress Level Zero pasó años puliendo un sistema de físicas que permitiría revolucionar totalmente la industria de la realidad virtual al darnos un nivel de libertad nunca antes visto para interactuar con todo lo que nos rodea. Boneworks es el resultado de ese trabajo y fue una revolución en cuanto a físicas. También intentó incluir una narrativa, aunque en este aspecto no le fue tan bien. Pero no se preocupen, porque después de eso llegó The Walking Dead Saints and Sinners. Esta entrega de la exitosa saga de zombies nos metió en medio de una destruida Nueva Orleans con un sistema de físicas a interacción con zombies y personas muy bien logrado y con una historia interesante con dilemas morales y subtramas muy memorables. Y cuando creíamos que la industria de la realidad virtual estaba empezando a dar saltos en la dirección correcta, llegó Valve y la hizo volar. Half-Life Alyx fue una revolución en todo sentido. Las físicas son increíbles y se saca provecho al máximo de la libertad de movimiento para traernos mecánicas nunca antes vistas que se sientan extremadamente naturales, al punto que el uso de los Gravity Globes, por ejemplo, es algo completamente instintivo. Algunos dicen que prefieren Boneworks porque dan mucha más libertad a la hora de moverse e interactuar, pero la interacción en Half-Life Alyx se siente más realista, mucho más pulida. A su vez, nos trae una historia muy pero muy buena que si bien no tiene la libertad en toma de decisiones que nos presentó The Walking Dead, sí nos mantiene enganchados de principio a fin en una aventura inolvidable. Creo que no necesito hablar mucho de la pandemia de este año. Todos sabemos lo que hizo y sigue haciendo con la economía en todo el mundo y con la industria, pero en un mundo donde tantas industrias se vieron paralizadas, la demanda de realidad virtual aumentó y aumentó al punto que los fabricantes como Valve u Oculus no dan abasto para satisfacerla. ¿Por qué pasa esto? Primero que nada, estos tres juegos, especialmente Half-Life Alyx, dejaron una marca muy fuerte en la historia de la realidad virtual, haciendo que mucha más gente quiera experimentar esta tecnología. Pero fuera de eso, la realidad virtual trae un nivel de inmersión incomparable y nos permite de alguna manera ir a un lugar diferente y juntarnos con gente de todo el mundo, interactuando directamente con ellos, incluso cuando la cuarentena nos mantiene encerrados en nuestras casas. Hay quienes creen que cuando la pandemia haya pasado, el crecimiento de esta industria va a parar. Me animo a decir que va a ser todo lo contrario. Este año está demostrando a las grandes empresas como EA Games el potencial y atractivo de esta tecnología, por lo que creo que cada vez veremos más y más juegos para realidad virtual desarrollados por grandes empresas. Para cerrar este video me gustaría compartir una idea. Viendo las cosas que están pasando este año con la realidad virtual, no puedo evitar pensar en esto como un segundo nacimiento de la industria de los videojuegos. Al principio los videojuegos eran algo muy básico, simplemente aprovechando la tecnología disponible en esa época. De a poco surgieron juegos más y más avanzados, comenzando a incluir narrativas, mecánicas más complejas y mejores sistemas de físicas, interacción con personajes, modos online y mucho más. Obviamente hubo tropezones y momentos en los que parecía que la industria iba a morir, pero no fue así. Y lo que inicialmente parecía ser una cosa del momento pasó a convertirse en una de las industrias más grandes de la historia. Eso mismo es lo que estamos viendo ahora con la realidad virtual. Juegos con mejores gráficos, gameplay más complejo, mejores narrativas, físicas más realistas, mayor interacción con escenarios, con objetos, más interacción con otras personas en modos online sumamente variados. Y mejoras a montones, no solo en cuanto a software, sino también en el hardware que tenemos disponible en el mercado. Si del 2017 al 2020, por ejemplo, vimos un cambio tan grande, no puedo esperar a ver lo que va a darnos esta industria en un par de años más.